La zona de empleo y desarrollo económico sigue perdiendo respaldo popular. Las voces en contra surgen por doquier, pero ello no asemella en los poderes legislativo y ejecutivo. Empeñados en vender lo que queda del país, sostienen sectores políticos y sociales. Pese al rechazo social, el malestar colectivo y el reclamo personal a lo largo y ancho de la geografía nacional contra las zonas de empleo y desarrollo económico, sede. El presente gobierno no desiste y continúa con este polémico modelo. Ni un centímetro cuadrado, ni un milímetro cuadrado de la ciudad de la ceiba de este municipio debe ser utilizado para instalar una sede próspera. Insto a todas las otras ciudades de Honduras donde se está instalando esa, o sea que no desistamos de la lucha porque vamos a perder nuestra soberanía. Y son muchos los que se preguntan por qué tanto interés de quienes mueven los hilos del actual gobierno en impulsar contra viento y marea la sede al cierre de su gestión en pleno año político y sin importar el costo electoral para el partido nacional. Ese es el negocio más grande, mantener su impunidad y su libertad. Pero Honduras, aquí claramente lo ha dicho, ya es hora de no ceder y no lo vamos a permitir. La versión de este analista rima con la del resto de la oposición política, pues ellos creen que más allá del intento desesperado de vender pedazos del país a cambio de impunidad, también está el interés del primer círculo de poder del actual gobierno para terminar de errar, dicen, lo poco que queda suelto de la nación. No les importa el país, quieren el territorio, quieren costas en la costa norte, quieren costas en el sur de Honduras, quieren aeropuertos sin control, quieren puertos también sin control, quieren educación sin control, quieren justicia sin control, eso son las sedes y eso es lo que tenemos que combatir. La protesta, el reclamo, las movilizaciones y las amenazas de recrudecer las acciones de rechazo contra las sedes ya están en todo el país, sin que hasta ahora quienes promueven estos megaproyectos retrocedan un paso o muestren a Somos de no continuar. Casi en coro todos estos sectores que se oponen a las sedes dicen que aquí existe una fuerte combinación de intereses económicos, electorales y no descartan también la búsqueda de la impunidad. Ulises Aguirre, Telenoticias.